La madre del dominicano Fernando Tatis Jr., María Tetis, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se refirió al reciente caso donde su hijo fue suspendido 80 juegos luego de dar positivo a la sustancia prohibida Clostebol. Sin mucho que agregar, en un mensaje centrado en Dios, la madre del campo corto de los padres de San Diego escribió un texto extraído de la cita bíblica Romanos 8, 28-30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, fue parte del texto bíblico que citó. Asimismo, María compartió tres fotos a modo de carrete donde en la primera de ellas le entrega la situación a Dios. Jehová reina. Seguimos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios que es el justo y poderoso. Nada escapa de su vista y en su conocimiento está toda la verdad de todo, escribió la progenitora de Tatis Jr. En la segunda imagen colocó el mensaje que envió Tatis Jr. tras ser suspendido del equipo, y en la tercera una foto se percibe el moretón en el cuello, donde se presume el criollo se colocó el medicamento para tratar tiña que, según el pelotero, fue la razón por la que falló la prueba antidopaje. Suspensión. Fernando Tatis Jr. fue suspendido por el uso de esteroide prohibido capaz de mejorar el rendimiento, informó este viernes las grandes ligas. En un comunicado de la oficina del comisionado Rob Manfred, MLB dijo que la suspensión sin pago entró en vigencia de inmediato.